Esto no es un tema triste, yo plamo mi vida entera Seguir echándole un par de hasta que sienta que no pueda Es triste levantarme sin tener nadie a mi vera Pero no como acostarme junto a alguien que no me quiera Canela desde niño, C4, no soy cualquiera Ni pantalones, pitillo, ni gorra, ni riñonera La concha me ha cambiado, pero sigo con la esencia Y paciencia, que ya empecé a escuchar a mi conciencia Ni moda, ni apariencia, ni hago temas sin sentido Vivo en un mundo interior donde no caigo en el olvido A veces me pregunto si voy por el mal camino Luego me meto tres lonchas de buena concha y me piro Sigo sin pensar, la concha me ha dejado sin blanca A la rule, sin desayunar, al baño antes de charla La charla de mi hermano de que tienes que dejarla Sabiendo que estoy mintiendo porque se me ve en la cara Dicen que hablo más con la mira que con la boca Que podría tenerlo todo y no tengo nada por idiota Que mi corazón es grande, tan grande como mi polla Y que hay miradas tan intensas que hasta las palabras sobran En obra en mi corazón Que si cariño, vale que tienes toda la razón, no queda otra No digo que le guste a todas, no soy un ligón Pero si he elegido estar contigo es porque tome sobra A la hora de la verdad, tú son escoria y tú lo sabes Yo ya no tengo memoria por la droga y por el jägger Soy del cuento del marciano que vino al mundo en su nave En una caja, pero siente que no encaja, que no cabe No me plagio del cerre, pero claro que le admiro Lo escuchaba en el trabajo y en el parque poniendo un tiro Soy de ayuntas, minas, lucias, cocheras y chino Y de compartir mi pan con quien robaba el pan conmigo Así de simple tío Yo no espero nada de nadie, todos llaman si hay billete Nadie llama cuando hay hambre Al fin y al cabo ya lo sabes que voy a contarte Orejas, se encuentran búsquias en las flores del parque Todos saben el porqué, yo odio mis letras El porqué yo si escribo, solo escribo, he hecho una mierda Fue la calle, fue la droga y toda esa mierda Quien pulió un diamante bruto y lo juntó contra otras piedras Lo ha visto al final, ¿no? Yo no te lo había enseñado ¿Cómo ha quedado? ¿El qué? No Que se corta la base directa Ah, sí, 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 que lo has dejado tu cuadrado perfecto Pero es que queda como todo mortal ¿Ponlo, ponlo? Sí, sí, me mentí Y mañana 20 y te graban más, tío Me grabo el que te he dicho, tío, si quieres Tengo dos más para grabarme Si quieres, mira, ahora miramos una base de las mías Te graban mi cacho porque yo quiero sacar eso el día 11 Mañana 20, de todas maneras, si te grabas todo lo que tengas Vale Y entra dentro de lo que me vas a dar Ya no me den nada más, ¿eh? No, bueno, como tú quieras, hermano Yo estos dos temas, si me los sacas entre esta noche Si esta noche tú sacas uno Y mañana, antes de las 12, sacas el otro Yo te doy 20 euros por cada uno, te lo juro, Elite No, 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 no Gracias por ver el video.